Hola, mis queridos jurados. ¿Cómo te llamas? I'm Lady Gaga. ¿Perdón? Yo soy Lady Gaga. ¿Cómo han estado mis queridos jurados? Tú vas a hacer una imitación de Lady Gaga. Exactamente, sí. ¿Me estás hablando en serio? Estoy todo. Bueno, a ver, ¿cómo es tu nombre? Bien, mi nombre es Giovanni Chica, Valencia. Y no, quiero mostrarles mi gran talento de cantar. Pero entonces, vamos por partes para entender y poder evaluar tu acto. ¿Tú vas a hacerle un homenaje a Lady Gaga con tu estilo o tú vas a hacer una imitación de Lady Gaga? Las dos cosas. Ok, empezaste con pie izquierdo. Adelante. Ok. En la mirada sí se parece. En la mirada sí se parece. Yo creo que esto amerita un minuto de silencio. ¿Y qué dicen mis Little Monsters? Quiero otra canción, no sé, de pronto o poco a poco. Escuchen esa chica, papá. ¿Cómo vieron el veredicto, chicos? Chao, chicos. Gracias por haberme escuchado. Esto ya es el top número uno de la demencia.